Ahí estoy mirando en Instagram, espacio.leiva, que es de la doctora Fer Leiva, que está en línea, es abogada, es mediadora, es coach. Hola Fer, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal, Macu? Buenas tardes, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte. Acá, bueno, nada, improvisando esta charla, a ver si nos conocemos un poco más y me contás de tu vida y de tus cosas, ¿no? Con muchísimo gusto, lo que quieras. Bueno, primero, vos tenés un libro que se llama Abogar es pacificar, explícanos un poquito más eso, porque es como un título que va, me parece, más allá de un libro, eso me parece como que es algo que lo tenés como un, digamos, como un estandarte tuyo, como un título importante de tu profesión. Sí, bueno, le pescaste re bien la onda, el trasfondo, vos sabés que surgió en realidad a partir de un trabajo de pacificación personal, te diría. La realidad es que la mayor parte de los abogados y abogadas nos acostumbramos a ser bastante combativos y eso a veces... Litigios, hacer litigios. Claro, ¿viste? Y entonces ser combativos en nuestras personalidades, hace un montón de años, me acuerdo, para ir, para aplicar un trabajo, en la entrevista con el psicólogo me dijo, bueno, pero es una personalidad bastante combativa, pero no está mal porque es abogada. Y me quedó, ¿viste? Es una de esas cosas que me quedó resonando, y la verdad es que me di cuenta que trasladar eso después a la vida cotidiana, a veces no está tan bueno. Y a partir de esa búsqueda de pacificación personal, empezaron también los conflictos de otra manera. Y me parece que la sociedad no necesita más esos abogados acartonados, que hablan difícil y después nadie entiende nada y siguen diciendo todas esas cosas horribles de nosotros, muchas veces con una buena dosis de la razón. Necesitamos promover una abogacía diferente, esa por lo menos es mi mirada. Y bueno, y ahí salió el libro. Qué bueno. Ahí se escucha más o menos, no sé si estás con un manos libres o algo, fíjate, me encantaría escucharte mejor, porque por momentos se baja un poquito el volumen. No es que se baja, se baja. Por ahí es mejor, espera, por ahí es mejor porque puse los... Ahí estoy, ahí estoy perfecto, ahí te escucho perfecto. Lo que acabas de decir recién, mira, yo tengo un amigo abogado penalista que no voy a mencionar, que por lo que veo cuando defiende, cuando salen los medios y esas cosas, es un tipo re combativo. Y vos hablás con él y es un tipo encantador. Entonces esto es un poco lo que acabás de explicar vos con respecto a vos. Sí, bueno, él se sabe disociar mejor por ahí. Y vos sabés qué otra cosa se suma a esto, que yo el otro día lo contaba en una capacitación. Bueno, no pienso decir de mi edad, pero vengo de una época anterior a la actual, en la cual la diferencia entre los géneros era bastante más contundente. Entonces las abogadas teníamos que hacernos un poco los varones. Claro, teníamos que enojar un poco más que los varones, porque era la única manera en la que nos respetaban como pares, si no eran como muy blonditas. Entonces eso probablemente contribuyó a que fuéramos, a que exacerbáramos esa cosa medio combativa. Y que nos hicieramos, sacáramos a flote la parte masculina que todos tenemos. ¿Cómo es tu profesión? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es la línea que haces de abogacía? Yo tengo una especialización en familia, con lo cual mi fuerte fue siempre familia. Últimamente estoy un poco más alejada de esta historia, de tomar todo el tiempo cosas como abogada, porque hacer familia, que a veces parece simple, es muy desgastante. Claro. No, perdón, perdón. No, perdón, yo que te interrumpí esto de hablar por teléfono. No, totalmente. No, sos mediadora y te iba a contar algo personal. Estuve de novio con una mediadora y siempre, yo cuando le preguntaba, bueno, quiero hacer una pregunta, ¿es abierta o cerrada? Me decía, entre otras cosas. Estaba súper con el ruido de puesto. Totalmente, totalmente. No se desvinculaba. Tal cual. Bueno, los coaches, si hubiera sido coaches, te hubiera dicho, ¿es una pregunta poderosa o no? No, bueno, también es coach. Estoy leyendo y tenés el mismo perfil que... ¿Por qué mediadora? O sea, tu especialidad también es familia mediadora. ¿Y por qué coach? Porque eso debe haber venido después, ¿no? Y coach es una adquisición pandémica, un post-pandémica, te diría. La pandemia me transformó mucho y una de las otras cosas que trajo fue el concepto del coaching. Que es, bueno, es como la representación quizá más moderna de esto de la adquisición de habilidades blandas, que nos falta mucho en la abogacía. Inclusive, dentro de la mediación también. Claro. Recién hiciste una explicación de que se tenían que hacer más fuertes ustedes en otra época, cuando estaba más marcado la diferencia entre hombre y mujer. Pero, ¿qué ves de cambios? Y si querés explayar también un poco o explicarnos un poco lo que escribiste en tu libro. Pero la pregunta sería ¿qué cambios ocurrieron en la abogacía? ¿Qué cambios ocurrieron en las mediaciones o en las familias? ¿Cómo era antes una división de bienes? ¿Cómo cambió ahora? ¿Si es que evolucionó? No tengo idea. Algunas cosas cambiaron y otras están idénticas. Por ejemplo, el Poder Judicial que finalmente con la pandemia logramos que sea todo digital y qué sé yo. Claro. Sigue en esta cosa que... No me quiero poner en feminista ni en nada de eso porque no estoy en ningún extremo, pero... A ver, en esto un poco las cosas como son. El Poder Judicial sigue bastante... Machista. Sí. Bastante marcado. Claro. A pesar que tiene juezas importantes, ¿no? Juezas federales, etcétera. Pero bueno. Sí, es un mundo... La Argentina es un país machista. Sí. Y avanzamos bastante, ¿viste? Lo que pasa es que nos parece que avanzamos mucho más en la enunciación de derechos que en la puesta en práctica de esos derechos que tenemos enunciados. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial Nuevo que tiene un montón de años habla de todo un régimen de parentesos bien de familia, de parentalidad, de cuidados compartidos, que la realidad es que en la práctica se da a veces y a veces no se da en absoluto. ¿Viste? Claro. Yo tengo hijas grandes y en sus parejas los veo, pero también veo que tienen amigas y por ahí tienen parejas tan tradicionales como las que tuve yo cuando me casé, qué sé yo. Entonces, ¿viste? Ahí hay de todo un poco. Y quizá la experiencia que trajo en el tema de familia el nuevo código es esto de incluir a las unidades convivenciales que antes estaban totalmente fuera de toda regulación, más allá de un matrimonio igualitario que tuvo más prensa, pero trajo eso y trajo también la posibilidad cuando hablabas de la dimisión de bienes de que esto no lo sabe tanta gente a veces se le escapa mucho al matrimonio y por el tema de los bienes que es el hecho de poder elegir si querés tener una comunidad de bienes o querés casarte y que cada quien esté con sus bienes. Eso es fantástico, antes no se hacía. Yo lo explicaba el otro día creo que se lo explicaba a uno de mis hijos decía si vos le planteabas eso a tu futura mujer capaz que te decía no me querés qué te pasa no sé una cosa así, ¿no? Tal cual, tal cual sí, 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 sí y ahora, bueno no sé si se hace no sé no no se hace tanto pero porque en realidad lo que se hace es no casarte para, para totalmente pero si te casas suponete si una persona se casa te quiero preguntar esto es una pregunta es decir che, todo lo que yo gane es mío lo que vos ganás es tuyo y no, o sea no tenemos bienes en común una cosa así es no hay ganancialidad no ponemos ganancialidad sí ah, mirá te digo se usa mucho en los artistas que tienen mucha plata ¿no? eso, viste lo vimos siempre y sí y no sé viste yo siempre tengo esa bien choluro lo que voy a decir pero es una idea de cuando se casan esa persona famosa que tiene mucha plata es que se casan con alguien que mete esos matrimonios es decir que hay mucha diferencia de edad o hay esas cosas que presucitiosamente de unos de acá ¿habrán hecho el acuerdo correspondiente? o no porque sí es una opción que da una ley que en la la gente de a pie no se usa demasiado no se usa nada no, totalmente ahí se está perdiendo un poquitito te hago la última pregunta porque tengo no quiero que no se escuche bien y recién no se escuchaba del todo bien estás en Instagram ¿por qué estás en Instagram? ¿cómo entraste a ese mundo? me parece muy piola nosotros en producción ahora vemos mucho tema redes ¿no? y hay que estar en redes hay que estar en redes sí, yo en realidad no lo hice por una cuestión de digamos premeditada sino fue en plena en la pandemia estaba sola con India mi perra y un día me probé a agarrar el teléfono y empecé a hablar que en ese momento hablaba de derecho de derecho esa fue una cuenta que yo amé hacer porque era muy creativa no era la que tengo ahora porque de hecho me la hackearon y bueno y después siguió empezó a tener así como como algunos seguidores fieles y me encanta que me divierte un montón que me gusta hablar hablando de teléfono que me gusta compartir lo que escribo y la verdad es que fue terminó siendo un lugar de mucha expansión que me dio muchas muchas posibilidades entonces para escribir el libro fue bueno un editor me llamó y me dijo que él escribió un libro y así surgieron en un momento de un programa de radio y hubo como un montón de cosas ajenas al mundo del derecho que me dieron muchísima satisfacción claro que te alentaron solamente por eso que te alentaron a estar ahí tu Instagram espero propuesta laboral o sea que espero no conocido a mis clientes es como la antítesis del motivo por el cual podría ir en Instagram pero me encanta hacerlo y me gusta mucho difundir derechos de tener tantos jóvenes bueno síganla a Fer se llama espacio.leiva su cuenta así que ahí estás en Instagram gracias Fer gracias doctora por esta charla muchas gracias a vos un beso grande adiós un beso chau 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 hasta luego chau chau adiós Fer Leiva espacio.leiva síganla es muy interesante lo que hace